Aquí estoy, otra vez Te creí, regresé Fueron ya, mucho más Las heridas, al final Hoy te doy mi último beso, nada más Ya no quedo en ti, espera, nada más Hoy te doy mi último beso, nada más Tanto, tanto se ha perdido Aquí estás, otra vez Intentando convencer Un ver, un porqué Me prometes que todo irá bien Hoy te doy mi último beso, nada más Ya no quedo en ti, espera, nada más Hoy te doy mi último beso, nada más Tanto, tanto se ha perdido No quedo en ti, espera, nada más Hoy te doy mi último beso, nada más Ya no quedo en ti, espera, nada más Hoy te doy mi último beso, nada más Tanto, tanto se ha perdido Hoy te doy mi último beso, nada más